Como ya debéis saber, el pasado 23 de octubre de 2012, nuestra revista El Café en Llec fue condenada por dañar el honor de un asesor del presidente Artur Mas, el señor Josep María Vía. La condena nos obliga a pagar una multa de 10.000 euros y a retirar el vídeo El mayor robo de la historia de Cataluña, donde denunciábamos varios escándalos sanitarios. A día de hoy, el vídeo ha sido visto 667.000 veces y ha salido en medios de comunicación de todo el mundo, incluso en el Washington Post. Reporteros sin fronteras hizo público un comunicado diciendo que esta condena era una clara limitación a la libertad de prensa, totalmente inaceptable. Lamentablemente, pero, hoy, antes de que sean las 12 de la noche, procederemos a retirar el vídeo de YouTube. A pesar de haber presentado recurso y, por lo tanto, no siendo firme la sentencia, la jueza nos obliga a retirar el vídeo como medida cautelar. Antes de retirarlo, pero, quiero dejar claro que no estoy en absoluto de acuerdo. Quiero dejar claro que en este vídeo no hay ni un solo dato falso, ni uno. En el vídeo, destapamos los escandalosos negocios de un poderoso empresario, Ramón Bagó, estrechamente ligado al partido del presidente Artur Mas. Hoy, estos negocios que destapamos están siendo investigados por la Fiscalía. En este vídeo, que ahora retiraré, también hablábamos de los negocios de Carlas Manté y Josep Prat, dos dirigentes históricos de la sanidad catalana. Curiosamente, ayer mismo, la policía detuvo a estos dos señores por malversación y estafa. En el vídeo que ahora retiraré, hablábamos de los hospitales de Blanes y Calella, donde un directivo hizo desaparecer 2,4 millones de euros. Pero bueno, de momento, los únicos condenados por los escándalos de la sanidad catalana somos nosotros. Y tenemos que retirar el vídeo. Antes de hacerlo, quiero reiterar que lo hago totalmente contra mi voluntad. Dicho esto, procedemos. Vale. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esperamos que tenga el valor de explicar públicamente dónde están los 334.000 euros de estos dos hospitales públicos que, según la sindicatura, se gastaron irregularmente en comisiones, viajes y restaurantes. Por último, nos gustaría mucho que nuestro denunciante, el señor Josep María Vía, explique públicamente y con todo detalle cuál es y cuál ha sido su relación con los dos detenidos, Carlas Manté y Josep Prat. También nos gustaría que el señor Vía explique cuál ha sido y cuál es su relación con el empresario Ramón Bagó, quien, según el diario El País, ha recibido 12 millones de euros en contratos de la sanidad pública de manera irregular. Esperamos que el señor Vía, como presidente de un hospital público que es, nos aclare estas relaciones lo más rápido posible. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias y buenas noches.